Bienvenidos amigos suscriptores de youtube, aquí Dark Slash con un nuevo video, esta vez es la estrategia que yo usé para conseguir rápido a Aaron Griffin Sobre todo porque aquí estoy viendo que .14% de los jugadores lo desbloquean, dice Y hoy fue el primer día que fue el 20 de abril y yo ya lo conseguí, de hecho lo conseguí hace algunas horas Yo lo que hice fue obviamente meterme en Horda, en estándar, Horda estándar y afortunadamente todavía tenemos esta lista de UBs en normal En esa es donde se puede obtener más rápido, yo estoy jugando con otra persona que de casualidad coincidimos Se supone que son 5 personas, como siempre se salieron, nada más quedó uno conmigo que es el que recoge la energía y que tiene Hay una carta con la que pueden resistir mucho daño, normalmente sirven de señuelo Y yo, y entonces es más fácil porque casi que todos los UBs que salen los matas pues tú y la otra persona Aún así es que a la otra persona le interesa también el desafío, pero en una hora, en menos de una hora yo ya tenía las 750 muertes Y pues eso, ya tenemos a Griffin, yo digo que es una buena estrategia, entonces usenla salvo que tengan otra Pero nada más ese es el motivo del video, ya saben suscribanse al botón positivo, nos vemos en línea Gracias